Desde el edificio del gobierno regional se dieron a conocer los resultados del proyecto de apoyo y priorización para la reparación en salud integral de expresos políticos sobrevivientes de prisión prolongada. La iniciativa tuvo cerca de 80 beneficiarios en la región, los que accedieron a una serie de intervenciones y apoyo médico durante los últimos meses, lo que fue destacado por el gobernador regional Jorge Flíguez. Sí, básicamente estamos hoy día impactados por un tema que estimamos que iba a ser con los resultados hoy día presentados, un proyecto y un programa que hemos levantado con el Servicio Salud, la Fundación Hernando Magallanes y la Universidad Magallanes, en el ámbito de poder dar una priorización en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de personas que sufrieron su violación de derechos humanos en el año 73-74. Este proyecto partió con fondos del año pasado, del 2022, hoy día tenemos ya terminada esta etapa y lo impactante es que se comprueba, primero, un daño mayor que el promedio de la población, segundo, se hizo pesquisa de patologías graves como son cáncer y patologías que necesitaban atención relativamente rápida y también demuestra que no solamente este grupo de personas que abarca alrededor de 80 personas son las que necesitaban ayuda, sino que en su historia tenemos varias mujeres y hombres que ya han partido, que han fallecido sin haber alcanzado a tener un diagnóstico y un manejo adecuado. Por su parte, Magda Ruiz Méndez, presidenta de la agrupación de mujeres de expresas políticas, manifestó su satisfacción por la ayuda entregada por la iniciativa. Mira, el programa fue realmente reparador para las personas que somos sobrevivientes de esa época y fue muy beneficioso, se detectaron muchos casos que no se habían detectado y fue enormemente importante para mejorar nuestra calidad de vida. Así que estamos tremendamente agradecidos al gobierno regional, a la fundación que trabajó con nosotros de una calidad humana espectacular y nos sentimos muy bien acogidos, muy bien tratados, con mucho respeto y mucha dignidad y eso hacía falta a estas alturas de la vida. Así que se agradece eso sobre todo porque pudimos, en la mayoría de los casos, poder mejorar nuestra calidad de vida, que es lo más importante y, bueno, hubo muchos casos de enfermedades que no estaban detectadas, que se detectaron y que pudieron empezar un tratamiento. Así que todo eso es muy significativo para nosotros, sí. Desde el gobierno regional destacaron que este proyecto es único dentro de la realidad nacional. Gracias.